Con distintos recorridos por barrios de Lorica y para que no pasara desapercibido este día, la Policía de Turismo, en coordinación con colegios y un grupo de guardianes del turismo, conmemoraron en el municipio el Día Mundial de la Bicicleta. Muy buenos días, el Grupo de Protección al Turismo y Patrimonio Nacional, hoy en el Departamento de Córdoba, se une al Día Internacional de la Bicicleta, porque es un honor... ¡De Policía! El evento se hizo con la finalidad de visibilizar la importancia de un medio de transporte ecológico como es la bicicleta y además su uso que contribuye a disminuir la contaminación y al cambio climático que está experimentando el planeta en general.